La Policía Nacional captura a alias La Chilga, quien hacía parte de la banda delincuencial La 19. De otra parte, se capturaron cuatro hombres acusados por el delito de abuso sexual con menoretera. Como John Hader Ramírez Martínez, alias La Chilga, fue identificado el hombre que faltaba capturar de la banda a los de La 19, a quienes se les atribuye varios delitos, entre ellos el asesinato con arma blanca del señor Roberto Alvarado, momentos en que pretendían hurtarle las pertenencias. Una banda delincuencial denominada Los de La 19, acá en el municipio de Florencia, la cual esta se dedicaba, a su modo superandi, era dedicado al hurto de personas con lesiones personales y también realizaban el tráfico de armas de fuego y estupefacientes acá en el municipio. Mediante un programa metodológico con nuestra Fiscalía 11 seccional, la Policía Judicial de la Policía Nacional logra realizar un programa metodológico con el fin de recolectar elementos materiales probatorios que nos llevaran a esta captura. Ya de esta banda, dos habían sido capturados, tienen medida de aseguramiento, una se encuentra en la ciudad de Medellín y el otro acá en el municipio de Florencia y con esta tercera captura del señor John, alias La Chilga, logramos desarticular por total la banda delincuencial denominada Los de La 19. En el año 2013 hiere a una persona con arma blanca dejándola gravemente herida. Mediante estas denuncias y todo el trabajo que realizó Policía Judicial, se logra la captura y la desarticulación total de esta banda. Por otra parte, se dio la captura de cuatro personas indicadas del delito de violación en el municipio de Florencia. Esta captura se dio gracias a las denuncias de los familiares de las víctimas y por labores de seguimiento en investigación de las autoridades. El primer capturado que tenemos también con nombre de Atanasio Mora, el cual era vecino de su víctima, una menor de 12 años, pues conocemos que estos son unos delitos cometidos a puerta cerrada y pues las capturas de estas personas son gracias a las denuncias instauradas por las mismas víctimas o por familiares de esta. Nuestra segunda captura fue el señor José Vladimir, quien con su víctima, un adolescente de 16 años, la conoce en una caravana de motocicletas y mediante una manera engañosa logra que esta adolescente ingiera bebidas embriagantes. De esta manera logra acceder a esta adolescente. Nuestro tercer capturado, Edison Andrés, padrastro de un niño de ocho años de edad. Logramos esclarecer este caso gracias a las denuncias instauradas por los mismos familiares. Y nuestro cuarto caso en el barrio centro, acá en el municipio de Florencia, también corresponde al señor del nombre Aureliano Rosas, abuelo de una niña de seis años de edad. Según lo manifestado por el subcomandante de la SIJIN, a todas estas personas se les dictó medida de aseguramiento en centros penitenciarios de la ciudad de Florencia.